Te digo algo, más que presidente, quiero ser tu presidente. Estar siempre que me necesites, hablar claro y sin rodeos, echarte la mano. Y por qué no, que tú también me ayudes, y así resolver juntos los problemas. En pocas palabras, hacer lo que siempre se debió hacer, estar cerca. Guadalupe Romo, mi presidente. En Jalostotitlán, claro que podemos, ¿a poco no?